Muy buenas tardes a todos, estoy en nombre de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Lizondo y también es una invitación desde la Secretaría de Cultura de Maipú a la presentación del libro Correos Humanitarios. Este libro es de la autora María Claudia Armesto y nos trae el legado de Sánex Superí y todo lo que tiene que ver con la gran obra El Principito y todo el recorrido que ella ha realizado sobre esta obra y además una presentación de un proyecto educativo, didáctico que tiene la verdad aportes riquísimos sobre esta obra y que pueden ser aplicados en las escuelas de nuestra zona. Están más que invitados tanto docentes como público en general y todos aquellos que de verdad están maravillados con esta obra que sabemos que hay mucha gente que es casi fan del Principito y bueno, estamos el jueves 2 de mayo, los esperamos a las 19 horas en el Centro Cultural Leopoldo Marechal.